El presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, Virgilio Silva, cayó en desgracia luego de estar al frente de esa institución desde 2007 y la empresa portuaria quedó bajo la tutela del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Su caída estuvo relacionada a unos negocios anómalos, al ser propietario de equipos de dragado que se usaban en los puertos y que los tenía a nombre de testaferros, dijo a Confidencial una fuente vinculada al MTI. Además de Silva, quien permanece bajo casa por cárcel, fueron destituidos e investigados por la policía el gerente de informática Henry Talavera, el encargado de redes de informática Ronald Hernández y el encargado de soporte técnico Wilfredo Mendoza. Una fuente vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura reveló que la presidencia ejecutiva de la portuaria ahora la ejerce el viceministro del MTI, Félix Granados. Los problemas de Silva comenzaron en enero de 2024, cuando se formó una comisión especial para investigar a la Empresa Nacional de Puertos, integrada por el ministro de Transporte e Infraestructura, el mayor general en retiro Oscar Mojica, el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta, y en los que también participaron Francisco Chico López y Laureano Ortega Murillo. Posteriormente fue intervenido por el comisionado general Horacio Rocha y Fidel Moreno, hasta culminar con su desfenestración. Daniel Ortega y Rosario Murillo impusieron el régimen de caza por cárcel al general de ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador, después que en una entrevista con el medio argentino Infobae, criticó la sucesión dinástica familiar en Nicaragua. La policía estableció un cerco alrededor de la vivienda de Humberto Ortega, allanó su vivienda y lo despojó de sus computadoras y celulares. Horas más tarde, el régimen confirmó el arresto domiciliario de forma tácita en un comunicado, asegurando que habían instalado una unidad médica en la casa del general en retiro. En la entrevista con Infobae, el exjefe del ejército aseguró que en una eventual ausencia de su hermano, este no tiene sucesores en el poder, lo que provocó la reacción de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien se perfila como sucesora y ha puesto en marcha un plan para heredar el poder. Bueno, pues evidentemente fueron unas declaraciones que cayeron como una bomba para la familia Ortega Murillo, porque toca un tema que todo el mundo está hablando, pero por debajo de la mesa, que es el hecho de que Daniel Ortega claramente cada día tiene menos poder o casi nada de poder, según se aprecia, y el poder está descansando principalmente en Rosario Murillo. Una original forma de recetarle casa por cárcel, con esto están dando a entender que Humberto Ortega no puede salir de su casa, porque dice que llegan a visitarlo a su casa de habitación, lo ven estable y le dejan una unidad médica. En la entrevista, el general en retiro también señaló la complicidad del ejército de Nicaragua en la represión estatal de 2018 y aseguró que la salida a la crisis nacional pasa por una negociación y elecciones democráticas con el apoyo de Estados Unidos. Sin referirse a las declaraciones de su hermano, el dictador Daniel Ortega afirmó que negociar con Estados Unidos es negociar con la muerte durante un acto público la noche del viernes 24 de mayo. ¿Quién puede creer en negociaciones con los yanquis? La dictadura expulsó de Nicaragua a la periodista traductora estadounidense Judy Butler, de 83 años, quien tenía 41 años de residir en el país. Desde Estados Unidos, Judy Butler narró a Confidencial que nueve oficiales de la policía llegaron a su vivienda el martes por la tarde. Los policías revisaron su casa y le dijeron que tenía unos minutos para empacar una pequeña maleta porque la llevarían al aeropuerto de Managua para deportarla. Butler desconoce las razones de su deportación ilegal e intempestiva de Nicaragua, que el régimen mantiene en silencio. En redes sociales circuló la versión de que ella era traductora de Humberto Ortega, pero Butler explicó que como traductora profesional ella ha brindado sus servicios de traducción a decenas de instituciones del Estado, empresas privadas, ONGs nacionales e internacionales, agencias de cooperación y particulares. En ocho años, a Humberto Ortega únicamente le tradujo un libro al inglés, que no se publicó y un artículo de opinión. El Instituto Nacional Tecnológico Inatec instaló un hotel escuela en dos propiedades confiscadas en el puerto de San Juan del Sur, en Rivas. Una de las propiedades era de Rafael Acerda, mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Soli Cerda, y la otra de la familia Chamorro Barrios. La propiedad de Rafael Acerda, donde funcionaba el Hotel Casablanca, fue confiscada el 29 de enero de 2024. La Policía Nacional tomó posesión del inmueble bajo el argumento de que llegaba de parte de la Procuraduría General de la República y desalojó a los huéspedes y a todo el personal. Ese mismo día, el régimen confiscó el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios en 2007, en un terreno comprado por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en los años 70. El exmagistrado Rafael Soli Cerda detalló que en total le han confiscado siete propiedades a él y a su familia en Managua y en San Juan del Sur, y que ninguna de estas ha sido producto del crimen organizado o malavidas, como afirmó la semana anterior Daniel Ortega. Agentes de la policía se tomaron ilegalmente a una propiedad de los disidentes sandinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos en la Laguna de Apoyo en Masaya. Baltodano y López denunciaron la usurpación en manos de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil. En esta propiedad nos habíamos jubilado e invertido todos los ahorros de nuestra vida, dijeron en un comunicado. En diciembre de 2018, la dictadura ya había confiscado a Baltodano las instalaciones de la organización Popolná. Ambos aseguraron que la nueva confiscación es en respuesta a sus declaraciones sobre las brutales acciones de la dictadura contra quienes expresan opiniones críticas. La policía secuestró al escritor y docente Pedro Alfonso Morales, al periodista Orlando Chávez Esquivel y a sus hermanos Obed y Merari Chávez, en el departamento de León el domingo 19 de mayo. Los hermanos del periodista fueron arrestados por oponerse al secuestro de su familiar, según la plataforma Alertas Libertad y Medios de Comunicación Locales. Orlando Chávez es director del espacio de noticias El Metropolitano, un programa radial sin tinte político que se transmite en Radio La Cariñosa de León. Aunque se desconocen los motivos de los secuestros, el colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más recordó que el periodista Orlando Chávez Esquivel y el docente Pedro Alfonso Morales coincidieron en la presentación del libro Los Brujos y sus Prodigios, del escritor Guillermo Rochu Villanueva, realizada en abril pasado en la ciudad de León. Recientemente, la policía prohibió a Rochu Villanueva presentar su libro en la ciudad de Juigal, Pachontales. Con estas detenciones, la cifra de presos políticos en Nicaragua ya supera los 140. El Ministerio del Interior canceló otras cuatro ONGs vinculadas a la Iglesia Evangélica, con lo cual ya suman 311 organizaciones evangélicas eliminadas desde 2019, de acuerdo con un recuento de confidencial y organizaciones de derechos humanos. Según el Ministerio del Interior, la organización Tabernáculo Bautista Nueva Jerusalén solicitó su disolución voluntaria. Otras tres ONGs evangélicas fueron canceladas por el supuesto incumplimiento y falta de reportes financieros. Estas ONGs son la Asociación de Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén, la Asociación Ministerio Interdenominacional de Abundancia y la Asociación de Iglesias Pentecostés Última Trompeta. Las recientes cancelaciones alcanzaron también a asociaciones ligadas a la Iglesia Católica, al deporte, la ganadería y las exportaciones. Con estas organizaciones, el régimen alcanzó la cifra de 3.630 ONGs eliminadas desde finales de 2018. Nicaragua y Catar acordaron eliminar de manera permanente el requisito de visa para sus respectivos ciudadanos a través de un documento suscrito por los ministros de exteriores de ambos países. También firmaron un acuerdo para el establecimiento de consultas políticas sobre asuntos de interés común. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, destacó que la firma de esos acuerdos tiene como objetivo fortalecer y estrechar las relaciones de amistad, solidaridad, respeto, inversiones y cooperación entre Catar y Nicaragua.